Un tema distinto a lo que se hizo, que fue una especie de presentación de la psicóloga. Os informaré de las actividades que se han organizado para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Actividades que van dirigidas a poner en valor la importancia de sensibilizar, concienciar y visibilizar los valores de igualdad para el conjunto de nuestra ciudadanía. Que fue el certamen, el segundo certamen que estamos teniendo de TikTok, que está hasta el día 10 de marzo, inclusive, para que realicéis vuestros vídeos y los subáis a la plataforma. Hoy hemos tenido también una charla, que es saber reaccionar como defensa personal ante la protección de agresiones. Esa formación, en casos muy específicos, de temas de las mujeres, es individualizada. Por ejemplo, en este caso, a través del psicólogo o psicóloga, que marca una pauta. Qué es lo que ha padecido, cómo lo ha padecido y en base a eso se ejecutan las técnicas, primero, para romper sus miedos. Me ha pasado, pero ahora soy capaz de solventarlo. Y segundo, si vuelve a pasar, sabría solventarlo. El día 7 de marzo vamos a tener también, por la Delegación de Igualdad, la hora del cuento. La hora del cuento son dos historias de ratones. Eso será en la Casa de la Cultura, a las 7 de la tarde. El día 8, como no puede ser de otra manera, tiene que estar, es el día institucional, se hace en el patio del ayuntamiento, en donde se le hará un manifiesto y haremos el día grande de esta celebración. Luego, el mismo día 8, Mujeres por Mujeres, que es de la Universidad Popular, será en la Casa de la Cultura, y esto lo realizan desde Ambientes de Educación. Esa es compuesta por mujeres alcalariñas de distintas edades, escritoras, autodidactas, en su mayor parte. Otra hora del cuento, que es la misma edición de las historias de los dos ratones, pero esta va a ser el día 9 y va a ser en la misma biblioteca. Son dos ediciones que se van a hacer, uno en la Casa de la Cultura y otro en la biblioteca. Es cortos realizados por mujeres, es desde el día 8 hasta el día 15 de marzo, lo vais a poder visualizar. Desde el día 11, a las 8 de la tarde, un concierto por la Igualdad, que es Perseidas, que esto se realizará en el Espacio Cultural San Miguel. Esto lo programa la Delegación de Juventud. Es la novena edición de la carrera por la Igualdad. Será el día, lógicamente, el día 13 de marzo, a las 11 de la mañana, y siempre ahí vais a ver también el recorrido en la página web, y será siempre por la zona como ha sido habitual, la zona del Distrito Sur. El 19 de marzo, tenemos de 10 a 12.30, un seminario de defensa personal para mujeres, que lo organiza la Federación Andaluza de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas y, lógicamente, la Delegación de Igualdad y Deportes. El día 22, como cierre, tenemos una obra de teatro que se llama el Teatro Documental Niña de Alalú. Esto está en el Teatro Gutiérrez de Alba, será a las 8 de la noche, el día 22. Se pueden retirar las invitaciones, son gratuitas, lógicamente, no puede ser de otra manera, aquí en el Centro de Información a la Mujer, en el Distrito Norte, y en la Casa de la Cultura. Gracias por ver el video.